El betabel o remolacha es una verdura rojiza muy rica en betalaína. La betalaína es la molécula milagrosa que contiene la remolacha. Y es que además de proporcionarle su color característico rojo, tiene increíbles propiedades para aliviar gran cantidad de enfermedades. Enfermedades que vamos a ver en este vídeo. Pero antes es importante saber las distintas maneras que tenemos de consumir la remolacha. La primera forma es consumirla cruda. Podemos cortarla en pequeños trozos y añadirla a cualquier ensalada. Esta es la manera más fácil y sana de consumirla. Otra forma aún más fácil de consumirla es haciendo un jugo de remolacha. Preparar este jugo es realmente sencillo. Debemos pelar una remolacha y cortarla en pequeños trozos. Añadimos estos trozos a la licuadora, exprimimos medio limón natural y añadimos 100 mililitros de agua. Licuamos todo y listo. Ya tendríamos preparado un beneficioso jugo de remolacha o betabel. Debemos consumir este jugo todas las mañanas, justo antes del desayuno, en ayunas. De esta manera absorberemos y aprovecharemos todos sus nutrientes. Podemos consumirla todos los días sin problema, siempre que no tengamos ninguna contraindicación. Contraindicación que vamos a ver al final de este vídeo. Y por último, también podemos encontrar la remolacha en forma de cápsulas o suplementos. No va a tener todas las propiedades que la remolacha es natural, pero sí que tiene ciertos beneficios. Si habéis decidido consumir la remolacha en forma de suplemento, debéis comprarla que sea 100% natural y que no tenga ningún aditivo químico en su composición. Su consumo va a depender del tipo de suplemento que compremos, pero normalmente aconsejan tomar 3 cápsulas al día. Una por la mañana, otra por la tarde y por la noche. Bien, ahora vamos a ver numeradas todas las enfermedades para las que es beneficioso el consumo de remolacha o betabel. Vamos a verlas. Enfermedad número 1. La remolacha es una de las verduras más recomendadas si tienes hipertensión arterial y te explico por qué. La remolacha es muy rica en nitratos orgánicos. Nitratos que al entrar en contacto con nuestra saliva al consumirla se transforman en nitritos. Estos nitritos en un ambiente muy ácido como nuestro estómago se transforman en óxido nítrico. Una molécula con increíbles propiedades vasodilatadoras. Va a dilatar nuestros vasos sanguíneos, va a facilitar el flujo sanguíneo a través de ellos y nos va a reducir drásticamente la presión arterial. Enfermedad número 2. El betabel o remolacha es una verdura muy beneficiosa cuando estamos enfermos o resfriados. Contiene altos niveles de vitamina C y zinc, dos nutrientes esenciales para el mantenimiento del sistema inmunitario. Se ha demostrado que consumir remolacha cuando estamos enfermos nos va a ayudar a recuperarnos con mucha más rapidez. Enfermedad número 3. La remolacha es una verdura esencial cuando padecemos anemia. La anemia es una disminución de los glóbulos rojos que tenemos en la sangre. Normalmente suele darse cuando tenemos unos niveles de hierro demasiado bajos. Pues bien, la remolacha es muy rica en hierro, mineral esencial para cualquier anemia ferropénica. Tenedlo muy en cuenta. Vamos con la enfermedad número 4. La remolacha también es muy efectiva cuando tenemos pérdida de memoria o poca concentración. Esta verdura es muy rica en vitamina B1 y B2, es decir, entiamina y riboflavina. Vitaminas esenciales para el mantenimiento del sistema nervioso y el buen funcionamiento de éste. Su consumo regular va a mejorar la función cognitiva y va a prevenir enfermedades mentales como la depresión o la ansiedad crónica. Otra ventaja que tiene consumir remolacha regularmente es que te va a ayudar a retrasar el envejecimiento y todas las afecciones que están relacionadas con éste, como las cataratas, problemas de audición o la artrosis. Y es que la remolacha es muy rica en antioxidantes como la betalaína o la vitamina A, antioxidantes que protegen nuestras células de la oxidación provocada por los radicales libres. Bien, y ahora vamos a ver todas aquellas personas que tienen totalmente contraindicado el consumo de remolacha o betabel. En primer lugar, muchísimo cuidado si eres diabético, ya sea tipo 1 o tipo 2. Seguramente habréis notado que al probar la remolacha está un poco dulce. Esto se debe a que el 7% de esta verdura está formada principalmente por azúcar. Es decir, 100 gramos de remolacha o betabel contienen exactamente 7 gramos de glucosa. Esto no quiere decir que si eres diabético no consumas remolacha. Simplemente, en vez de consumir una todos los días, solamente consume media. Y si es posible, por las mañanas, acompañada de un alimento con mucha fibra. Muchísimo cuidado también si sois personas propensas a sufrir cálculos en los riñones. La remolacha es muy rica en osalatos, unas moléculas que se unen al calcio y forman cálculos en nuestros riñones. Muchísimo cuidado. También debemos tener extremo cuidado al consumir esta verdura si somos personas propensas a padecer un exceso de gases. La fibra que contiene la remolacha es una fibra muy complicada de digerir para la flora bacteriana que tenemos en nuestro sistema digestivo. Al no poder digerirse adecuadamente, nos va a provocar un exceso de gases. Así que no se recomienda su consumo si tenemos distensión abdominal por gases o una acumulación excesiva de estos. Y por último, una advertencia, no debemos alarmarnos si después de consumir remolacha tenemos la orina de un color rojizo. La betalaína, además de ser un antioxidante, también es un colorante natural y va a volver la orina de un color rojo. No asustaros. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente.